Mientras amasa la mano piensa, la mano sueña con una masa. Con tierra blanca, con tierra roja, con tierra negra la mano amasa. Mientras amasa la mano piensa, la mano sueña con una masa. La masa blanca, la masa negra que va creciendo y tiene dos piernas, tiene dos brazos y una cabeza. Ahora se cuelga y hace pirata, ya pega un salto y se balancea. La masa blanca, la masa blanca. Sierta, la masa blanca. Difer Intensión de paradas. Gracias.